Mami, escúchame, cuéntale ¿Por qué te vas? Tú sabes que sin ti yo nadie soy Quisiera decirte cuánto te amo, pero no puedo Amigos seremos, si tú lo quieres Aunque me duele, aunque por dentro me quemé Mi sueño contigo se destruyeron Se fueron al olvido y como quiera te quiero No me pides que te olvide porque mami no puedo En este amor siempre te fui sincero Pero ya es muy tarde, mi corazón ha fallecido por este dolor Mi nena es tarde ya, mi nena es tarde ya Pero si decides volver, aquí estaré Mi corazón abierto siempre te dejaré No guardo rencor en mi corazón Solo guardo recuerdos de nuestro lindo amor De ese amor que te daba tan lindo y hermoso Yo no fui perfecto, también tuve defectos Pero pude cambiar porque te lo juré Y mis palabras siempre las mantendré Con sentimiento Tú eres mi camino, eres mi destino Y en mi sueño yo te soñaré Y en mi pensamiento siempre te pensaré Y mientras yo viva yo te preguntaré ¿Por qué? ¿Por qué te vas? Dímelo más Tú sabes que sin ti yo nadie soy Quisiera decirte cuánto te amo Pero no puedo Amigos seremos Si tú lo quieres Aunque me duele, aunque por dentro me queme Aunque me duele, aunque por dentro me queme Rico, rico, rico Y enmar el que produce Si tú me quieres, ¿por qué te vas? Ay, dime, 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 ¿qué hago yo? Si me tienes sufriendo, ¿por qué no estás? ¿Por qué te vas? Si tú me quieres, ¿por qué te vas? Es que extraño tus besos y tus caricias Y en mi soledad yo te pienso más, yo te pienso más Si tú me quieres, ¿por qué te vas? Y tengo mi corazón lleno de dolor ¿Por qué me hiciste esto, mami? Si esta situación no la puedo aguantar Si tú me quieres, ¿por qué te vas? Si yo te quiero, mami, y tú me quieres, mami Si yo te quiero, mami, y tú me quieres Si yo te quiero, y tú me quieres Si tú me quieres, ¿por qué te vas? Y si cometí algún error, perdóname Vivir contigo, te lo juré, mi nena Vuelve conmigo, escúchame ¿Por qué te vas? Esperando tu llamada, esperando tu llegada Porque sigo pensando que tú aún me amas Porque si no te vas, por qué te vas, me quieres Gracias.